Un momento, un momento, María, María, sígueme, sígueme, mírame, mírame, mírame. ¿Qué te está mirando ya? Son las 2 y 42 de la mañana. ¡Joder, qué tarde es! Sí, se nos ha hecho muy tarde. Efectivamente. Y todavía no hemos dicho que hoy ha sido el cumpleaños de Giuseppe. Pero ha sido ya, es viejo ya. ¡Anda, madre! Ha sido muy bien. Yo no lo sabía. Que me levanto, que me levanto y empiezo a... Bueno. Yo no lo sabía. Por eso está la carta ahí. Irene Junquera se ha pasado toda la tarde en la calle. Ha hecho la encuesta de la camiseta y ha hecho... Bueno, iba a decir una encuesta, no. Ha hecho que los aficionados le manden mensajes de felicitación o de lo que quieran a Giuseppe. Vamos a verlo. ¿Dónde, mira? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡No es la boda! ¡Ah, Pedro, felicidades, hombre! ¡Debloqueame en Twitter, que me tiene bloqueado! ¡Te deseamos todo! Es un crack, Pedro, es un crack. Un pase de programa. ¡Cumpleaños feliz! Apedredor, por supuesto. Felicidades las mayores que pueda tener. Un abrazo impresionante para él. Muchas felicidades, Pedro. Muchas felicidades, Pedro. Y que seguimos bastante el programa nosotros también. Seguir chocando a Giuseppe. Muchas felicidades y que pases un día muy bueno. Y vamos, esta noche que lo celebres. Adiós. Yuseppe, muchas felicidades. Te sigo desde que estabas en Canal Plus con Michael. Y que sigas igual con el programa. Muchas felicidades, Yuseppe. Sigue con el programa como lo hace. ¡Qué hojas de azules tienes, guapo! ¡Tienes guapo eres, Pedro! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos dos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fíjate, de verdad! ¡Tenés un mechero! Pero ya ahora, hay que hacerlo ahora, ya, ¿no? Ahora ya, ¿no? Ahora, a ver, pues se coge aire. ¡Eh! No, 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 no.